¿Y Kensa? Hoy requieren sus talentos en otro lado. Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro que puedes. ¿Otra tarea del patrón anónimo? Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho. Este trabajo es peligroso y hay accidentes. Solo quiero demostrar mi valía. Pues vence en la arena y podrás enfrentarte a los hermanos. Véncelos y se fijarán en ti. ¿Kensa está bien? Por Anubis. Tengo que vencer. ¡A la arma! ¡Cargan! ¡A la arma! ¡Suscríbete al tightro! ¡A la arma! ¡Cargan! ¡Vamos! 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 ¿Os estáis avisando, Tracodilopolis? ¿Será esto ahora? ¿Perdí un nuevo contenciente? ¿Perderán su corona los hermanos? ¡Galos! ¡A final tengo problemas aquí! ¡Vamos! 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 ¡A ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su debida ahora. Pero que sepas que nuestro futuro es más brillante que nunca. ¡Félix nos aguarda! Bendita la posición de Jurev... ¡Suscríbete! Al fin. La hora de enfrentarse a los hermanos. No, no os desearé... suerte. Porque no la tendréis. Pero escuchad, juntos son demasiado fuertes Así, me derrotaron a mí Separadlos, separadlos Y puede que, de uno en uno, quizás sobreviváis Gracias, Horus Pero no temas, hoy no voy a morir Hay peores cosas que la muerte Tened cuidado No lo habéis hecho mal para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta de ver a Viridubix y a Dayovikos masacrando oponentes Espero que hagáis esto más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas A los galos les di la misma orden Muy bien, no van a morir Pero no prometo que no haya dolor y humillación Bayek, es nuestro momento de gloria Nos harán monumentos y escribirán nuestros nombres en los templos Nos adorarán ¡Ricos y victoriosos! Los aspirantes a la corona Los guardianes de Silwa Invencibles Sin rival Los hermanos galos Los hermanos galos Los GOES ¡Gracias! 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 ¡Cocodrilo! Los hermanos gados derrotados. Matasteis a una niña. Poco es que muráis. ¡La niña me paró! Nosotros no fuimos, locuro. ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos aquí! ¡Es cierto! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¡Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para de estafar a ese patrón! ¡Al cocodrilo! ¡Vayek, ¿por qué no confiaste en mí, eh? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria! ¡Como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Aguarda a los caídos! ¡No! ¿Será vida? ¡Vayek! ¡O muerte! ¡Debería saber que yo... ¡Muerte! ¡Vayek, ¿as de saberlo? ¡Gracias! 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 Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Gracias! Te reto a que des la cara. ¡Gracias! 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 Espero que hayas terminado así, amiga. Encuentres paz en el abrazo de Ma'at. ¡Xadia! Asesinada por uno de vosotros. Xadia. ¿Quién? ¡Xadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Genut y Otefres. Genut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Xadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Xadia! 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 ¡Xia! 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 ¡Mal! ¿Qué tal va? Mal. ¡Mal! ¡Gharafa! ¡Nil! ¡Minnank! ¡Nil! 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 Tengo que hacerlo. O ellos o yo. No. No. Por favor. No. No. Por favor. No. 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 No, no, no. No. ¡Que te den Abstergo! ¡Voy a salir de esta! Si escuchas esto, tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta. Hazme un favor y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye. Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus. Esperé 12 años que no me llevaron a ningún lado. Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo, aunque no fuera de mis ancestros. Incluso presencié el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me querríais muerta, pero había razón para matar a mi amiga. ¿Qué? Habipti. Tendría que haberte escuchado. Habipti. 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 a todos esos Nequed y Adet. Y Apolodoro tiene que saberlo. A Heracleion.